Música Varias personas que salían de un culto evangélico en la comunidad de Paso Real, entre Muymuy y Matiguaz, fueron arrolladas por una camioneta, la cual era conducida presuntamente por el ciudadano Pedro Pablo Escorcia Paladino de 65 años. Este es originario de la ciudad de Matagalpa. Andábamos en una actividad religiosa, en un cumpleaños de un niño, y al terminar la actividad, procedimos a abordar el camión. Pero cuando los hermanos estaban abordando el camión, se apareció un irresponsable allí, borracho, que venía de la matiguabolo y comenzó a invadir toditita a la gente. Una las tiró por un lado, otra las tiró y otra las prensó en el camión, y la otra la dejó prensada en la camioneta. Es decir, no se habían montado todavía. Una parte estaba montada allá, pero la otra que estaba abajo, esa abuela que comenzó a aventar gente por una y venía a una velocidad como de ciento. ¿Y pronto apareció ahí? De Nesuer, pronto. ¿Ustedes son de aquí, de Matiguaz? Sí, somos de la iglesia, el buen samaritano. ¿De qué misión es? Del Ministerio Internacional Emanuel. ¿Su nombre completo? José Emanuel Tino. El lamentable hecho dejó a seis personas fallecidas y catorce lesionados. Según el joven Juan Alexis Huerta, él perdió a sus padres. Se llama Isabel Rey. ¿Y murió tu papá y tu mamá en este accidente? Sí, Reynaldo Polanco. ¿De dónde son ellos? De Matiguaz. ¿De qué barrio son ellos? El barrio Oscar Luna. Nos decían acá los hermanos que ya ustedes van a necesitar también de nuestra gente, de nuestros televidentes. Sí, nosotros queremos que los ayuden. Casualmente vivimos alquilando y no tenemos nada que hacer ya. ¿Hay dos niñas? Tenemos dos niñas, a mí me tienen una también. Me hacen tres, tengo un otro hermano, cuatro. No sé cómo hacer. En el lugar conocimos que entre los fallecidos están Sugey Dilemos Polanco de 21 años, Reynaldo Polanco Muñoz de 45 años, Emile Díaz de 3 añitos, Isabel del Socorro Hernández de 50 años, Oney de Espinosa de 22 años y Roger Hernández Macís. Cuando pasó el impacto y cuando salí a la calle, pues ya estaban los que estaban muertos hermanos de la iglesia, hermano Reynaldo, hermano Isabel, hermano Ney del niño y hermano Sugey. Y un niño que se llevaron muertos ya para el hospital. ¿De los niños? Sí. Y el hijo del pastor que mejor dicho iba reventado. Hay muchos heridos hermano, hay muchos heridos en el hospital que fueron trasladados en camionetas particulares. Mientras los 14 lesionados fueron llevados al hospital primario de la localidad y los más graves posteriormente trasladados al hospital César Amador Molina de la ciudad de Matagalpa. Todos habitaban en el casco urbano de la ciudad de Matiguaz. Al lugar llegó la policía y médico forenses para sus debidas investigaciones. Se acude a auxilio de la Policía Nacional como Instituto de Medicina Legal para hacer los perictajes correspondientes y entregarle los dictámenes a ellos. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza, les informó entre Matiguaz y Muimuy.